¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar del beso francés. Yo no sé si todos los espectadores están familiarizados con esta palabra, el French kiss, lo llaman los ingleses, cataglotismo en algunos sectores se llama también a este beso apasionado, lascivo, muy sensual, donde interviene la lengua, no solo los labios sino también la lengua y que lo hace solo a la persona que te gusta, si no te gusta es difícil hacerlo. ¿Por qué es tan excitante, tan sensual? Bueno, por muchos motivos, en primer lugar porque los labios son la parte más sensible del cuerpo, mucho más incluso que las yemas de los dedos o que los genitales. También porque con la excitación la parte de los labios tiene unas terminaciones nerviosas más sensibles y cualquier mordisco, cualquier caricia, cualquier tacto es mucho más placentero. También porque intervienen las lenguas que se buscan, juguetean y porque la saliva, que también es una forma de transportar feromonas, nos excita todavía más. Hay otros motivos y según, por ejemplo, el etólogo Desmond Morris, esto nos recuerda, el beso nos recuerda cuando succionábamos el pezón materno, cuando nos amamantaba. Y esto también es un recuerdo placentero que tenemos. Y por otra parte también afirma que los labios femeninos son también un recuerdo, tienen una relación directa con los labios vaginales y estos labios femeninos abiertos o masculinos también, pero con humedad, por el color, por la forma, recuerdan estos labios vaginales. Imagínate tú qué cantidad de estímulos tenemos para que este beso pueda ser placentero o también todo lo contrario. Vaya, que hay mucha química en el beso francés. Hay mucha química, desde luego. Pero todo no siempre resulta tan fácil y tan bonito. También puede ser desagradable, ¿no? Realmente puede ser muy desagradable, especialmente si es obligado. Y además se sabe que cuando besamos a alguien y no nos gusta, no nos gusta por el olor, por ejemplo, o no nos gusta por el sabor, o la sensación que sea nos resulta desagradable. O el tacto. El tacto también. Es una forma que tenemos inconsciente de seleccionar a nuestro amante para asegurarnos la salud de nuestras crías. Es decir, que es una forma inconsciente de seleccionar la genética de nuestra pareja amorosa y que después será el padre de nuestras crías. ¿Se aprende a besar o es una habilidad innata? Bueno, a ver, ¿a ti qué te parece? ¿A ti te han enseñado en la escuela o tus padres a dar besos franceses? Pues no. ¿Verdad que no? O sea, que todos hemos tenido que aprender. Es posible que haya una parte que es de forma innata, que es un estímulo, un impulso que tenemos, pero desde luego el primer beso seguro que no es el mejor que hemos dado, aunque es el que más se recuerda, esto lo tenemos claro. Yo lo recuerdo especialmente. Pero no es el mejor, seguramente, porque después tenemos que aprender, tenemos que saber qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que podemos hacer, y por lo tanto habrá que practicar. ¿Hay diferencias culturales? Hay diferencias culturales e incluso hay culturas donde no se conoce este tipo de beso. Son las menos, pero hay estudios que nos dicen que alrededor de un 90% de la población mundial conoce este beso, aunque esto no quiere decir que se practique habitualmente. Y lo que sabemos también es que se hacen en distintos momentos o en distintas situaciones. Por ejemplo, hay países donde no se hacen en público, no se hacen en la calle, están prohibidos además, te puedes ir a la cárcel por un beso de estos, y en otros países, por ejemplo, es más usual besar el cuello o besar otra zona del cuerpo. Es muy curioso el mundo de los besos, pero ¿hay alguna ciencia que se encargue de ellos? Pues sí, y vamos a ver la palabra en pantalla, porque es una palabra de estas difíciles, y es la filematología. Esta es la ciencia que se ocupa del beso y de lo que provoca el beso. El beso es algo biológico que también tiene sus consecuencias psicológicas, emocionales, incluso sociales. Y por lo tanto, todo lo que hace referencia al beso está estudiado por la filematología. ¿Ya ves? Y hay otras curiosidades respecto al beso. Vamos a verlas. ¿Ah, sí? Cuéntame. Bueno, pues por ejemplo, que 34 músculos de esta zona del rostro intervienen para poder dar un buen beso francés. Tenemos que pensar que no solo son los labios, sino que interviene la mandíbula, la lengua... Fíjate cuántos músculos intervienen. Que también es una forma de... Bueno, vamos a ver que también está documentado desde el año 1500 a.C. Pero eso no quiere decir que no existiera anteriormente, pero tenemos por lo menos una prueba de que en el 1500 a.C. ya existía y ya se daban estos besos. También sabemos que es una forma de intercambiar bacterias, hasta 80 millones de bacterias se pueden intercambiar en un beso, fíjate tú. Y por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, aunque en general no supone un gran peligro, ¿no? Y el arte, desde luego, ha reproducido muchos tipos de beso y es una de las cosas que podemos ver en televisión, en el cine y también hoy en día en las calles. Porque se ha considerado también el beso en el siglo XX como una forma de reivindicar la libertad individual, el amor e incluso el amor homosexual, que es lo que vemos hoy en día. ¿Cuáles son las características más relevantes de un buen beso francés? Pues mira, en primer lugar, hay que prepararse. Si tú crees que tienes que dar un beso, higiene, cepillarte los dientes, también la lengua para tener un buen aliento, que no te estorbe el móvil, páralo, que... Clímax, crear un clímax. Sí, que también el tacto se tiene que... vamos a verlo. ¿Cómo? Vamos a verlo, vamos a verlo, porque así explicándotelo no me sale, no me sale. Pues claro, si yo te quiero dar un beso, pues lo primero es acercarnos, porque no puedo llegar desde lejos y darte el beso, o sea que me tengo que acercar y romper la barrera del tacto. Por lo tanto, antes tendremos que haber contactado físicamente para crear este clima. Después se acerca mirándote, así seguro que no nos damos un beso, porque parece desconfianza, pero contacto visual... ¿Y ojos cerrados? Ojos cerrados cuando ya tocas los labios. Cuando ya se tocan los labios, se cierran los ojos y después empieza a abrirse la boca. Y cuando se abre la boca, así, así, no te voy a besar, ¿eh? ¿No? Ah, vamos, que hagamos una práctica. Bueno, pero hasta aquí, hasta aquí. No había el ambiente, no había el clímax, ¿no? Hasta aquí. Bueno, pues, y ya, entonces se abren los labios, se empieza a explorar y ver cómo responde la otra persona. Muy bien. Bueno... No, no dejar la lengua suelta. Cuidado con la saliva. Teresa Baró, muchísimas gracias. Si besar quema calorías, ya no hay más que hablar. A practicar todo el mundo. A practicar.